Estamos muy dudosos si la colección de Black Hat se iba a extender o si simplemente iba a seguir la siguiente promoción ya sea de Pokémon o de Plants vs Zombies Y en este video te contaré las filtraciones de todo lo que está pasando con Voilá Sorpresa Quédate a ver este video Atención ojito porque este video se viene cargado y es que ya se filtraron las primeras imágenes De las figuras que van a salir en los nuevos Voilá Vault El día 5 de noviembre Voilá Sorpresa realizó una publicación bastante interesante La publicación decía lo siguiente La versión más villana de Vault muy pronto contigo 9 del 11 del 22 Sintoniza nuestras redes sociales Black Hat tiene algo muy bold que contar Y a mi me pone a pensar ¿Será que tengamos otro comercial como el anterior que promociona los Voilá Sorpresa original? Y es que dentro de estos Voilá van a venir promocionales súper épicos como estos que estamos viendo en pantalla Así es vemos a 505 por ahí La figura se mira realmente detallada También vemos a Black Hat Yo cuando lo vi la neta no me lo podía creer con el nivel de calidad que está manejando ahora Voilá Sorpresa La verdad dice que sorprende muchísimo y creo Corréjenme en la parte de los comentarios Creo que estas son las figuras que más detalle van a tener De todas las que ha sacado Voilá Sorpresa Es sorprendente como día tras día nos sigue sorprendiendo Y luego también aquí tenemos otra foto que lo confirma Vemos los tres personajes Doctor Fluk por la parte de la izquierda Que se mira muy bien detallado O sea yo no sé si les va a salir costeable O simplemente es por amor al arte Pero se miran demasiado detalladas estas figuras También vemos en la parte del medio a Black Hat Ahí saludando por supuesto que sí Luego también vemos que tiene un montón de colores distintos en general Todos los personajes Ahí podemos ver pues el negro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco colores diferentes en Black Hat Nomás sería el colmo de que sean diferentes tonalidades de color negro Eso estaría súper cool Y por el lado derecho también vemos a 505 Inclusive le pusieron la florecita hasta la parte de arriba de su cabeza Y luego los ojos se miran súper bien detallado Lamentablemente no hay muchas fotos de filtraciones Menos me he topado con estas dos fotos Pero si hay fotos ya de los empaques Y la neta es de que se miran bien curados los empaques O sea así como un diseño abstracto rasgada a la bolsa Y asomándose por ahí Black Hat Dice villanos Y estas figuras se van a llamar Meini Toy Así se van a llamar estas nuevas figuras Y luego hasta la parte de la izquierda de arriba Aparece como pues Bolt Está muy interesante todo esto Y más que nada porque van a ser figuras de una excelentísima calidad Pero coméntame tú en la parte de abajo ¿Cuál otros diseños te hubiera gustado? Aparte de estos tres diseños Lamentablemente como requieren de muchísima calidad Pues simplemente vamos a tener tres figuras Pero está bien porque estos Wallabolt normalmente duran como una semana a la venta Y luego después de ahí desaparecen por todos lados Y aquí te quería preguntar a ti ¿Dónde se pueden conseguir esos Wallabolt? Porque la neta yo me acuerdo que la vez anterior No pude conseguir ningún Wallabolt Porque aquí en mi ciudad no llegaban O sea no sé si en los Oxxo Si en las tienditas de la esquina Si acaso en algún supermercado Tipo Waldos O tipo tiendas triple B Que me han comentado No tengo ni la menor idea Y tampoco sé cuánto cuestan esos Wallabolt Porque pues nunca los he visto Hasta recientemente Han llegado los Wallabolt a mi ciudad Pero pues hasta ahí Ojalá y fueran los Wallabolt los que trajeran esta promoción Pero no gente Los Wallabolt son los buenos Son los chilos Pero creo que inclusive tienen como más de 10 panecitos Pero la verdad es que la calidad de estas figuras Está excelentemente bien Ni siquiera las he visto en persona Y ya se miran muy bien Yo creo que les doy un 20 sobre 10 Y si tuviera que elegir cuál es mi favorita Pues definitivamente sería Black Cat Aunque también hubiera estado padre Que hubieran incluido a Demencia A Miss Head Otros personajes Pero pues bueno A la sorpresa ve que es muy bien recibida Esta nueva promoción Bueno Esta nueva extensión de villanos Yo creo que se van a venir cosas súper épicas Porque imagínense que apliquen lo mismo Para Pokémon O aún mejor Que apliquen exactamente lo mismo Para Plants vs Zombies Se imaginan Que estén saliendo tipo tazos Y tipo llaveros colgantes Así con relieve Y que luego al final Tengamos minifiguras De Plants vs Zombies Gente Los convoco a todos ustedes A que reventemos La compra de esos Voila Volt Para que próximamente En las próximas promociones Se animen Voila Sorpresa A traer algo Muy similar A esto Curiosamente Casi siempre decimos No que traigan algo Mejor que esto Pero Mejor que esto Creo que no hay Creo que es lo mejor Que ha traído Voila Sorpresa Sinceramente Están muy cool Estas figuras Y la expectativa Que deja para después Para próximas figuras Es demasiado grande Pero quien sabe Cual sea la próxima Promoción Que siga de Voila Sorpresa Si sea de Pokémon O sea de Plants vs Zombies Coméntame tú En la parte de acá abajo Cual de las dos Crees que sea la próxima Pero recuerden Que cuando sale Los Voila Volt Quiere decir Que ya Estamos a las últimas De esta promoción De villanos Yo le calculo Unas Máximo Máximo Unas tres semanas Para que ya Se empiecen a filtrar Todos los datos De la próxima promoción Y ya sabremos Si es Pokémon O es Plants vs Zombies Yo hago mi predicción En este video Y yo creo Que va a seguir La promoción De Pokémon Por las filtraciones Y por los emojis Acomodados de Voila Sorpresa Yo creo que esa Va a ganar Así que ya sabes Si te encantó Este video Viendo las filtraciones De los nuevos Voila Volt Suscríbete En la parte de abajo Que esto en verdad Me ayuda Muchos A seguir trayendo Más videos Como este Sin más que decir Yo me despido Gente Los veo en un próximo video Viendo Si ya llegaron Los nuevos Promocionales De villanos Adiós Baby Baby Let the lights Shine through If you believe It's true Baby Won't you Let the lights Shine through